El arte de hacer pasteles, amigos nuestros, y sobre todo cuando se trata de repostería fina, pues tiene lo suyo. Sobre todo porque hay que dedicarle tiempo, paciencia, ¿verdad? Y sobre todo, pues mucho estilo. Y estoy aquí con la señora Adalia Trejo, que cariñosamente aquí la gente de Montemorelos la conoce como Lalita, ¿verdad? Digo yo, es todo un arte, ¿verdad, Lalita? No, no, sí, claro, es un arte de hacerlos y ponerles muchas ganas y mucho amor. Y mucho, sobre todo mucho amor a las cosas que los hace, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cómo lo aprendió usted de esto? Oiga, fíjese que empecé hace muchos años, yo ya tengo 50 años de hacer pasteles. Claro que ahora ya me dedico nada más a puros pais, ya pasteles de boda de 15 años yo ya no hago. Los hacíamos cuando mi esposo vivía y que sabía decorar precioso, y él solo. Fue nomás la pura necesidad de la gente que teníamos que trabajar. Así es como se aprende, porque se aprende bien, sobre todo, ¿verdad? Sí, así es. Oiga, me dice que ahora son pais, ¿cuál es la diferencia del pastel y del pai? Pues los pais tienen otro, pues llevan otros ingredientes, el pai pues nomás se amasa la harina con huevo y la pura y mantequilla, ¿verdad? Pero los pais pues son unos, el de queso con piña, pues es queso Philadelphia con leche. El de guayaba pues es distinto porque lleva guayaba arriba y lleva nuez y almendra. Nuez y almendra. Sí. Pero creo que el pastel estelar es el de manzana. El de manzana, sí. Porque es natural. Es natural, sí. Con fruta natural. La manzana pues es pura manzana natural. Ándele, ya la está rayando ahí. Y la manzana queda así, a ver, me proporciona un pedacito. Sí, cómo no. Un pedacito. Ah, ya sé. Bueno. Queda así, miren, imagínense, saborear el pastel ya con la fruta natural así. Sí. Sí, riquísimo. Y si hace todo, se muele en la licuadora. Ándele. Y luego lo hacemos el atol. Ajá. Y luego cuando ya sale, se le pone una taza de nuez. Sí. Y luego pues en capas y capas de manzana, lleva tres capas de manzana. Se lleva diez, doce manzanas cuando más o menos está grande. Si está este tamaño, se lleva quince. Usted tiene así ya rayada la manzana, le pone aquí la, 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 vamos a ver cómo lo, cómo lo coloca, sobre todo porque va bien surtido, miren, va bien surtido de la manzana y va a saborear uno, pues la fruta, la fruta natural. Natural, claro. Oiga, y quedan así, ¿verdad? Porque quedan así el pastel, este es el, finalmente el pastel ya, ya horneado. No, este no va horneado. Este no va horneado. Esta tartaleta la cosemos antes, antes la cosemos la tartaleta. Lo que es la parte de abajo, ¿verdad? Sí. La tartaleta. Sí. Y luego ya el riñón, pero así queda. Así queda, sí. Muy bien, me hace recordar aquellas caricaturas del oso yogui, sí, que le hacían el pastel al oso yogui y sí va. Seguramente los olores también se van aquí en todo Montemorelos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Hay veces que llega gente, ay, qué huele, café, café, pues el café natural. Nada, son los pasteles sabrosos. Y los pasteles también, dice, ay, es que qué bárbaro. Así es que son los de manzana, los de piña. Queso con piña, queso con guayaba. Ahorita no tengo el de mango ni hice el de chocoflán, también hago y hago el de piña colada. Piña colada. Sí. Lalita, me dice usted, más de 50 años haciendo pasteles. Usted lo ha enseñado a sus hijos, a... A mi hija. A su hija. Sí, claro. Que seguirá la tradición, pues debe de seguir. Claro, sí. Porque, bueno, pues estos pasteles tienen esta característica que, pues yo no los había visto así de esta forma, ¿verdad? Sí. Porque, pues hay pasteles decorados y de todo tipo, ¿verdad? Sí. Pero esta manera, sí, con fruta natural, de manera natural, pues bueno, no cualquiera. No, pues sí. La felicito. Gracias. La felicito, ¿verdad? Gracias. Y que continúe por muchos años haciendo pasteles y... Ya no crea que me falta tanto. No, no, Lalita, por favor. Pero ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a continuar con más reportajes de Alvarado. En esta ocasión, Montemorelos, Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!